Música Hemos sido una de las terceras camadas de ingresantes. Bueno, yo vengo del interior de la ciudad de Clodomira. Gracias a Dios mis padres me han podido hacer estudiar, porque en esa época era bastante difícil. Hemos sido un grupo de que actualmente somos docentes, listas para jubilarnos, pero que hemos marcado los albores o los inicios de la Facultad de Agronomía. ¡Ay, Susana! Soy la primera ingresada de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Santiago. Nos divertíamos muchísimo, aprendíamos muchísimo. ¿Tengo algo para que veas? No me digas. Sí, a ver si te acuerdas de alguno. Mira, he quedado totalmente sorprendida. ¡Qué flaquitas que éramos! Me trae hermosos recuerdos. Sí, sí. Era nuestra juventud, ¿qué te parece? ¿Y a dónde íbamos? ¡Hola, Claudia! ¡Muy bien! A ver si vos te acuerdas de esta foto, porque nosotros... Me acuerdo, era un viaje de estudios a... Es que mi líder se acuerda. Es a la selva. ¡Tucumán-loranense! Hola, Claudia! Hola, Claudia. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¡Qué de qué hace, cómo anda! ¡Cállate! ¡Qué de ti, tío! ¡Hola! ¡Cuáles! ¿Y qué te acuerdas de tomar? ¡Cuálesito! ¡Hola, attends! ¿Qué haces el barco? La universidad ha marcado un hecho histórico en Santiago del Etero porque evitó el éxodo de chicos que iban a otras provincias a seguir sus estudios superiores y posibilitó el ingreso de gente de bajos recursos o de medianos recursos que no tenían para mandar sus hijos a otras provincias. Cuando yo ingresé a la universidad allá en el año 76 se produjo el golpe militar, no podíamos juntarnos dos en el patio ni pegar un cartel o una ficha en ninguna pared, era una época de mucho sometimiento, de mucho autoritarismo. No había centros de estudiantes chicos, ¿se acuerdan? Bueno, pero ya han venido épocas más lindas, la universidad, uno se podía juntarse con los compañeros, empiezan las nuevas camadas más numerosas. Lo lindo era tener un título, eso sí. Y bueno, con eso vienen... No tan solo para uno, sino para la familia, para la madre, la madre. O sea, la universidad ha permitido un crecimiento de todo en Santiago del Etero. Sí, ha generado camadas de pensantes, líderes en cierto sentido. Y repensión de jóvenes, porque ya no se tenían que ir. A mí me parece una curva increíble de crecimiento y de cosas positivas. ¿Cómo íbamos a encontrar el Sanjón? Yo no he vuelto más. ¿Vos has vuelto? No, no. Acuérdense que entrábamos por la ruta nueva, esta entrada nueva. Todo esto son los laboratorios centrales que dependen del CONICET en doble dependencia con la Universidad Nacional. No existía en nuestra época. Sí, esto no conocí. Esta parte del frente es el galpón viejo donde guardábamos el tractor, que ahora funciona como aulas para trabajos prácticos. ¿Esas cactáceas son de tuna? Sí, todas las cactáceas esas son de fruticultura. Bueno, hay de todo. Hay también una colección de germoplasma de tuna, que este es el más amplio, por lo menos de Argentina. 50 años es toda una vida, más de la mitad de nuestra vida. La verdad que no me imaginaba ser partícipe de estos 50 primeros años de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Me alegro de haber sido la que, en cierta forma, abrimos camino para los demás chicos. Yo a la UNCE le agradezco mi título, el primer título universitario de mi familia. Mi carrera, mi trabajo, mis amigos. Los 50 años de la Universidad, bienvenido sea, muy feliz cumpleaños y ojalá vayamos por más años todavía con más crecimiento y mejores egresados de nuestra facultad. Los 50 años de la Universidad Nacional de Santiago del Estero